Muy buenas tardes, tengan todos y todas, cada una de ustedes. Nos faltan tres sesiones, hoy terminamos. Ahora, a la entrada comentaba con un colega cómo se ha pasado el tiempo y cómo ha sido realmente un curso lleno de cuestiones y hasta de temblores. El día de hoy vamos a revisar, más bien nos van a presentar, el Sistema Nacional de Educación Superior, el Sistema de Educación Superior de Cuba. Antes de presentar a la doctora Danay Quintana, me gustaría hacer tres avisos muy rápidos. El primero, recuerdan que por obvios motivos no hubo una sesión donde no revisamos uno de los sistemas de educación superior que consideramos muy importante en el contexto de la revisión comparativa que estamos haciendo, que es el sistema de Alemania, que en el contexto de lo que estamos revisando es fundamental revisarlo. Y haciendo ahí arreglos con la persona que se va a encargar de presentarlo, resulta que solamente lo logramos programar para el próximo viernes. El próximo viernes vamos a revisar el Sistema de Educación Superior de Alemania. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con Colombia? Y que de hecho habíamos quedado con los colegas colombianos, llega a ser una sesión medio especial. El comité académico que se encarga de estas cuestiones ha propuesto empezar el próximo curso revisando el Sistema de Educación Superior de Colombia, abriendo el programa que se va a dedicar, un poco aprovechando las experiencias que hemos tenido en este curso, a los países emergentes. Es decir, surgieron una serie de dudas y propuestas, y entonces la idea sería revisar a un conjunto de países que están hoy en día teniendo un papel importante en cuanto al Sistema de Educación Superior, y empezaríamos entonces con Colombia. Entonces, ahí está esto. La otra cuestión es, toda esta información ya está en la página, incluso ya ha habido algunas respuestas a preguntas planteadas con anterioridad que se han ido tratando de contestar. Entonces, les recomiendo consulten la página. Bueno, entremos en materia, incluso ya estamos cansados, porque por primera vez entramos a la sesión con ese retraso. Entonces, empecemos ya. Doctora Danay, antes Quintana, le agradecemos el haber aceptado en las condiciones en las que es un poco de improvisto, y le agradecemos su disposición para participar con nosotros. La doctora Danay es cubana o griega? Las dos cosas, es cubana y griega. Ella es licenciada, ¿a qué no saben en qué? En ciencias psicológicas. Los psicólogos van ganando en el campo de la educación superior. Es decir, cada vez somos más los psicólogos. Entonces, me dio mucho gusto que ella fue psicóloga por la Universidad de La Habana. Tiene un posgrado en trabajo social y gestión comunitaria también por la Universidad de La Habana y un máster en qué? En psicología educativa por la Universidad de La Habana. Ella hizo su doctorado en investigación en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente está adscrita un poco al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, el famoso CEICH, aquí en nuestra universidad. Forma parte de varias redes, entre ellas una muy especial red mexicana de ciencia, tecnología y género. Sus líneas de interés en la actualidad, estudios de políticas públicas, educación superior, ciencia y género. Bueno, forma parte de varias sociedades, de la Society of Policy Scientists. En fin, tiene, insisto, esto lo tengo que comentar con más detalle con Imanol y con Roberto. Los jóvenes están invadiendo todo esto, entonces hay que ir haciendo espacio. Tiene varias publicaciones. De hecho, una de las referencias es una cosa interesante para el curso de hoy. Quienes lo hayan leído, que se subió a la página, es un ejemplo del tipo de trabajo que ahora está realizando. Bueno, ¿para qué le sigo? Capítulos de libros, tiene un A. Y además tenemos un proyecto que no hemos concluido en términos de publicar por parte del seminario una recopilación sobre trabajos, sobre cómo está la situación de la educación superior en Cuba. Además de que ya tiene un par de publicaciones sobre esas cuestiones. Bueno, doctora, otra vez le agradezco y pues bienvenida y muchas gracias por estar. Bueno, solo agregar que también entré a Lesni uno. No, no actualicé. Pero que tampoco tengo un trabajo estable, así que son las trampas de las políticas en las que estamos todos inmersos. Específicamente las de educación superior. Bueno, gracias por estar aquí. Es viernes, pasadas las cinco, nos cae toda la semana encima y casi el año también. Pero espero que esta presentación le resulte interesante. Y la preparé pensando en no repetir lo que muchas veces escuchamos sobre el sistema de educación cubano con todo el prestigio que se merece. Bueno, soy parte de esa formación y también los últimos años he estado acá. He preparado la presentación en dos partes. La primera, voy a dar un recorrido sobre los principales hitos de la trayectoria del sistema de educación superior o de la política de educación superior. Y la segunda parte es para entrar a hablar sobre la actualidad y qué está pasando hoy, cuáles son los cambios de esta política de educación superior. Entonces, algunas de las categorías que he desarrollado con las que veo este caso y les voy a presentar tienen que ver todas con los trabajos de política pública. Ese es el enfoque analítico con el que he desarrollado estas investigaciones de las que antes hablábamos. En primer lugar, es importante pensar en una trayectoria de política. Hay una pequeña diferencia en el sentido de historia de la política. Trayectoria se asemeja más a las genealogías de Foucault, donde es importante ver los pasos de cambio, pero también lo que permanece como continuidad en esa trayectoria amplia. En nuestro caso, la trayectoria empieza en el 59 con la coyuntura crítica de la revolución y es a partir de ahí donde voy a empezar el recuento. También hablo de arreglos de gobierno, que son los hitos o las inflexiones de esa trayectoria. O sea, son reacomodos del poder político que impactan tanto el contexto de la política como en sí la misma estrategia de educación superior en el caso que vamos a ver. Me refiero, en vez de política pública, a una política estatal. Tiene que ver específicamente con cómo es el sistema de políticas en el caso cubano durante todo el periodo que vamos a ver. Por lo tanto, hablo de la educación del Estado, del acentuado. Y de régimen de políticas, no régimen político, aunque tiene mucha relación, y me refiero con ello al sistema o al cuerpo de las políticas, por supuesto marcados por ese sistema político, que en el caso cubano tiene tres características que quiero resaltar. En primer lugar, estamos hablando de un régimen de políticas que se organiza como un monopolio que genera también paradigmas dominantes de política pública o de política estatal. Ello dado por el patrimonio de las decisiones por parte del Estado sobre las políticas públicas. Una segunda característica importante es la orientación universalista de las políticas estatales de Cuba. Esto está guiado por la teoría de la justicia, justicia entendida como igualdad, que ha sido principio desde el mismo inicio de las políticas de la revolución, luego las políticas socialistas. Lo que al final veremos como uno de los dilemas actuales, la necesidad de pensar en universalizar, pero también en focalizar alguna de estas estrategias de gobierno. Y por último, una tercera característica de estas políticas de las que vamos a hablar, específicamente la de educación superior, es su carácter descentralizada y de planificada. Pues es una de las características importantes de cómo se arman las políticas públicas en los sistemas socialistas. El tema de la planificación, que mucha literatura ha traído sobre ello, y específicamente en la educación, porque les comento aquí que los planes de ingreso en términos de cantidad de plazas que se convocan a cada año, se hacen bajo una planificación quinquenal, o sea, de cinco años, que es lo que dura la mayoría de las carreras, previendo la necesidad del ámbito laboral en ese tiempo. Entonces, la cantidad de carreras se abre en independencia de esa proyección quinquenal, porque se garantiza en casi todos los cursos de educación superior, plazas laborables, una vez que se gradúan los estudiantes. Por eso es importante, en este caso, la característica de la planificación. Entonces, bueno, entrando en materia, estamos hablando de una educación, educación, en la primera etapa voy a hablar de una educación general, porque todavía no toma un lugar específico el sistema de educación superior en la primera etapa de esta trayectoria, con las características que le dio a la educación el gobierno revolucionario de 59. Pues es una época, muchos de ustedes probablemente han leído, conocen, bueno, toda la efervescencia revolucionaria, que se tradujo en un nuevo sistema de políticas para el inicio de la revolución, creando, en términos de política educativa, el paradigma revolucionario, un nuevo paradigma de la educación, dado, sobre todo, por reformas educativas radicales, bajo la guía de un nuevo modelo de desarrollo, que se inaugura en esos años, basado idealmente y aspiracionalmente en los avances científicos y la idea del progreso. O sea, todos los discursos sobre la educación y la ciencia de inicios de la revolución están permeados por el deseo, la intención y algunas acciones de convertir a Cuba en un país de ciencia, en un país de hombres de ciencia, y en la ciencia, en la locomotora de la economía revolucionaria. Estamos hablando de una idea progresista que tiene que ver con el socialismo que se fundaba para entonces, y la educación asumía entonces tres roles importantes. Uno, para la industrialización del país. Dos, para la libertad en el sentido martiano. Hay una frase de nuestro profesor José Martí que dice ser cultos para ser libre, que se trasladó a todo el espíritu de la educación. Y en tercer lugar, la educación para la legitimación política, o como muchos conocemos, como aparato ideológico del Estado también. Bueno, ¿qué acciones son las tipo, las icónicas de este periodo fundacional? La campaña de alfabetización, que se logró erradicar todo el analfabetismo en Cuba. La reforma universitaria de 62, que hace cinco años generó muchos textos críticos, revisiones sobre qué fue lo que ocurrió entonces. Y también se generaron, de interés para los analistas de políticas públicas, de las primeras leyes y normas legislativas que regularon el emergente campo de la educación bajo el gobierno revolucionario. Se crearon en esta etapa también las bases estructurales y conceptuales del paradigma revolucionario. Aquí marco revolucionario porque en esta primera etapa podemos hablar efectivamente de la revolución en su sentido estricto de la palabra, como cambio radical, como explosión de estrategias nuevas, como un desorden institucional de alguna manera, que se llevó y se tradujo a la educación. Que con las nuevas normas y leyes se recreó, se refundó de manera centralizada. Y una de las leyes más importantes fue, pues, hacer del Estado toda la educación privada que existía. Por eso hablamos del monopolio y de las decisiones. Y que se puso como objetivo también que fuera el vehículo, la escuela, la educación, el vehículo, uno de los vehículos principales para la eficacia simbólica que necesitaba la revolución en ese entonces. Bueno, sin detenerme mucho, en la primera etapa, que fue intensa, que se erigió el gran logro educativo en esa etapa que vemos hasta el día de hoy, las explosiones de los números, de las estadísticas, la escuela como una real institución de inclusión e igualdad social, donde se emparejó de manera significativa los puntos de arranques de la sociedad cubana disímil y dispareja desde sus inicios. Esta primera etapa de igualación, de crecimiento también, y de desarrollo de cambios estructurales, pero todavía no institucionalizados, o sea, en términos de normas y de políticas, fue una época de mucho zigzag, de mucha discusión, de mucho debate y también de muchos logros. Con este ímpetu, llegamos al año 75, 76, y se funda ahora una nueva etapa, la etapa de consolidación e institucionalización de la educación, donde ya se desprende o se organiza de manera diferenciada el sistema de educación superior dentro del gran sistema educativo. Como contexto político importante, significativo, el más significativo, tenemos que en el año 75 y 76 ocurrieron respectivamente el primer congreso del partido, que no se había hecho, o sea, durante todo el periodo anterior del gobierno revolucionario, ya se institucionaliza este partido y se hace su primer congreso, y también se aprueba la constitución del 76, así como se crea el Ministerio de Educación Superior. Son tres momentos de distintos niveles políticos, de lo más general a lo más particular o técnico, en cuanto a la educación superior, que impactaron de manera significativa, en términos de dar orden y letra a la educación superior. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta etapa? Una etapa larga, que a la vez se podría pensar en distintos períodos, porque también fue el periodo de la mayor sovietización de las políticas en Cuba, que se tradujeron también en características para la educación, se tradujo también en pautas en la constitución y en el modelo también educativo, que se venía fundando de manera institucional ahora ya en la Cuba socialista. ¿Cuáles fueron las características en cuanto a andamiaje de la política estatal educativa? Bueno, pues, así como otras políticas sociales, ocurrió un exceso de planificación, pensando, suponiendo que la vida política, económica y cultural del país se podía interpretar y, por tanto, proyectar de manera bastante organizada, y ahí fueron los surgimientos de los planes quinquenales, desde los grandes planes de ingresos según la promoción laboral, después criticado en la época de los 90 el exceso de planificación, porque como se esperaba o hemos aprendido con la experiencia, muchos planes se incumplieron. No porque los planes estuvieran mal hechos, sino porque la vida política y las políticas discurren a veces con otra lógica, que no son la extrema planificación. ¿Qué también ocurrió a lo interno del sistema como tal de educación superior? Bueno, se crearon los primeros planes de estudio, después de la experiencia previa que se recogió, que se llamaron planes A, transcurridos a lo largo de los 70, el primer tipo de plan, cuya característica esencial era la amplitud del perfil del graduado y de las carreras, y también el exceso de carreras técnicas que se estudiaban en el país, el exceso visto en el tiempo, en aquel momento, por supuesto, no se podía pensar en excesos, que se disminuyó un tanto en los años 80 con el plan B, pero que seguía manteniendo un perfil estrecho y altos grados de especialización del estudiante en las universidades. Y también, como tercera característica, muy notoria, y por eso la destaco acá, y es un rasgo que ha sido permanente a lo largo de todo el sistema de educación superior, también fue la politización del currículo por muchos estudiosos, dado por la impronta de la gran sovietización del país en aquel momento. Es así que uno puede encontrar en la constitución del 76 la marca ideológica que debían tener los estudios en la universidad de corte marxista-leninista, así se dice, o sea, una marca ideológica, a lo mejor aquí a muchos les resuena con cómo fue en el periodo revolucionario las pautas constitucionales de la educación, pues así era, o sea, por mandato constitucional, el Estado garantizaba la educación, pero también condicionaba su ideología. En términos técnicos, su ideología del Estado de la Educación. Y para operacionalizar esta politización del currículo, se crearon asignaturas transversales que más adelante en las siguientes planes de estudio se vieron mejor para garantizar cierta mojaneidad en esa enseñanza de la política en el ámbito académico. Esta es una etapa sumamente interesante para los estudiosos de la educación superior, pues se crean todas las bases que se mantienen hasta hoy con algunos cambios, pero pequeños, de lo que entendemos por sistema nacional de educación y específicamente de educación superior. Ahora, ¿cómo fue y que se mantiene hasta ahora este sistema del que estamos hablando? Primeramente, en términos generales, se concibe el Sistema Nacional de Educación Cubano como un conjunto articulado de niveles educativos y tipos de enseñanza. Tres niveles. El primer nivel, que lo contiene la educación preescolar y la primaria. El segundo nivel, el secundario, que tiene varios tipos de enseñanza, o subniveles también. La secundaria básica, que es obligatoria. Hoy está cambiando este requisito y, por ejemplo, para todos los funcionarios del partido del gobierno, es indispensable estar cruzando una carrera universitaria o ser graduado universitario. Poco a poco las exigencias van subiendo y se espera que pronto el acceso ya a la universidad sea un requisito no obligatorio, pero al menos muy esperado en la trayectoria de todos los jóvenes cubanos. Seguidamente, de la secundaria básica, que hasta ahora es, como les decía, el nivel obligatorio, la educación preuniversitaria, que hay varias modalidades preuniversitaria en el campo, en la ciudad, aunque las del campo se van cerrando cada vez más. La enseñanza técnica y profesional, que en los últimos años ha registrado un gran aumento. Ya más adelante veremos por qué. La educación de adultos y la educación especial. Y, por último, el nivel terciario, que, bueno, es la educación superior. También se está discutiendo aquí y agregar un subnivel, que sea uno de educación superior y otro universitario específicamente. Eso está en plena discusión ahora. Por lo cual, por el momento, se plantea que está ahí un solo nivel de educación superior y tres modalidades de estudio que se aprobaron en el 2010. Hasta el 2007 fueron dos. Estas tres del curso regular diurno, que es a los cuales se les garantiza un empleo cuando terminan su carrera. Está el curso por encuentros, que antes era semipresencial, y el curso a distancia, que también incluye al curso de trabajadores. En la Constitución de 76, como les decía, que se mantiene hasta hoy, el derecho a la educación está pautado, o sea, es un derecho social, lo que obliga al Estado a convertir este derecho en políticas específicas. Y se mantiene, o sea, se propone de manera gratuita para todos desde el año 76, de calidad también. Esto lo remarco por la reforma reciente de aquí. La gran novedad de reformar la Constitución en calidad, bueno, esto está en nuestra Constitución pautada, como una educación, el derecho a recibir una educación gratuita, de calidad, y el Estado como su único garante también, hasta el momento. Más adelante veremos por qué digo hasta el momento. Y también está definido en todos los documentos ministeriales de la Constitución y del partido, una ideología definida, pues la del socialismo, de la enseñanza. Perdón, se me quedó aquí. Este es la organización, la estructura de los niveles que él hablaba anteriormente, con un poco más de detalles, no sé si alcanzarán a ver. Pero bueno, círculo infantil, preescolar, cuántos años son cada nivel, cómo se organizan. Y en esencia, pues en Cuba es obligatoria también la doble jornada de docencia, por la mañana y por la tarde. Y bueno, cuando un estudiante ha salido de la universidad, ha pasado muchos años, muchas horas de su vida en la institución educativa del país. Ahora, el sistema de educación superior, hasta el día de hoy, ha graduado más de un millón de universitarios que representan alrededor del 11% de la población nacional, que según el último anuario demográfico, la población del país es 11.239.114. Esto es importante y había anotado otra serie de datos demográficos para un poco contrastar, aquí que estamos en un seminario comparado, el volumen, las dimensiones del país, las dimensiones de los estudiantes, las dimensiones de las poblaciones, teniendo otras referencias con otros países y otras naciones. O sea, la población de Cuba es la mitad del Distrito Federal con el Estado de México aproximadamente, toda la población del país. Y pues eso nos da la medida de otro tamaño de problema aquí, otro problema allá, y es importante traerlo a colación porque, si bien nos podemos fijar en que es un número total bajo, cuando vemos los porcientos de graduados, el porciento de la población universitaria es un porciento muy alto también. Claro que es logro de toda esta política y su sistema como está implementado. En el año 2016 había un total de escuelas o de instituciones escolares en todo el sistema educativo de 10.561. No sé cuántas hay en México, pero la he escuchado de vez en cuando, pero se me ha olvidado el dato. Nada que ver. ¿Bien? En Educación Superior hay 2.018 centros educativos en total, que incluye varios ministerios, además de las propias instituciones de Educación Superior, y hay un personal docente en un total de 107.254. Esto lo pongo un poco para ir tomando, como les decía, referencias del tamaño de algunas cuestiones en el sistema educativo cubano superior. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el sistema de educación superior sobre la formación profesional? ¿Por qué principios se rige? En primer lugar, un amplio perfil del graduado con base en la unidad instrucción-educación y en una concepción vincular entre estudio y trabajo. Estos dos elementos se han implementado de manera muy diversa y con vaivenes a lo largo de estos años, sobre todo del 76 a la fecha, que es cuando se empiezan a pautar estos principios con muy pocas modificaciones. La unidad instrucción-educación se refiere al concepto de enseñanza como enseñanza técnica, pero también como enseñanza general, integral, moral, política. Instrucción para el sistema educativo cubano significa lo que se enseña en el aula, las materias. Educación significa la formación del ciudadano en sentido general. Y lo anoto porque es un elemento muy importante que veremos más adelante. Y la concepción vincular estudio-trabajo, esto incluso se llegó a materializar creando escuelas que tenían no solo horarios de clase, sino también horarios de trabajo en huertos escolares, en otro tipo de... Por ejemplo, en la universidad, todos los años se hace una convocatoria voluntaria a que los estudiantes y profesores participen en jornadas laborales en el campo, sembrando, cosechando, ayudando hacia la economía. Y es parte de la concepción de enseñanza que tenemos, que no solo de manera escolástica, sino también una enseñanza dirigida al país en sentido general, en todas sus dimensiones. También se le dio, en uno de los principios, un rol preponderante a la investigación en la formación. Esto siguiendo la idea de la principal, quizás, ruta que les comentaba al inicio de la política histórica educativa, de intentar conectar la educación, la ciencia y la economía. O sea, que la investigación sirva para el desarrollo del país. Que la educación y la investigación sirvan para tener una mejor economía. Y un cuarto principio que se ha visto de distintas maneras a lo largo de la trayectoria de la educación cubana, de la educación superior, es el extensionismo universitario, que es una dimensión universal de los sistemas educativos reforzados, impulsados con la reforma de Córdoba, y que en Cuba ha tomado matices de una alta politización, como veremos un poquito más adelante. Bueno, entonces, pasada el periodo de la institucionalización con etapas muy interesantes, propias del contexto nacional, de la gran sovietización, pues, se cayó el muro de Berlín, se acabó el... como los eufemismos que se usan, se cayó, o sea, no se tumbaron, no lo cayó, se cayó, se desapareció el campo socialista, pues, Cuba despertó un día y el 80% de sus inversiones económicas ya no estaban, porque la Unión Soviética no existía, ese Estado desapareció y surgió otro, y sobrevino una crisis que muchos conocen y que en Cuba se le llamó, se le llamó así en la Constitución, periodo especial, que conllevó, en términos educativos, una reforma constitucional, donde, en resumen, lo que se hizo fue nacionalizar, o volver a los principios de nacionalización de la educación, ahora que, digamos, Cuba estaba un poco aislada, que aparentemente había terminado la Guerra Fría también, y empezó un proceso de búsqueda en la propia historia nacional de los principios pedagógicos y políticos de la educación cubana, lo cual se tradujo en la reforma constitucional del año 92. Esto conllevó a intensificar la politización de la educación en un contexto de crisis económica y de necesidad de reforzar la ideología y la política del gobierno para, pues, no seguir el mismo camino del resto del campo socialista. Y en ese contexto de crisis, que fueron años muy duros, que a mí no me tocó vivir, pero cuando uno oye a jóvenes, menos jóvenes que uno, que vivieron los 90 como estudiantes y profesores en la universidad, son cuentos que estremecen y donde uno, donde se nota la fuerza, o sea, que no por gusto habían pasado tantos años de logros, pero fueron años de hambre para los estudiantes, fueron años de migración de los profesores, que se fueron a trabajar los doctores en ciencias, en hoteles, a cargar maletas, se fueron del país muchos, pero ninguna carrera se cerró. Entonces, es importante, hay unas gráficas más adelante que sí nos van a mostrar contracción de algunos indicadores en esa época, pero la educación, así como la salud, mantuvieron sus estándares que habían, que venían ya heredados de periodos anteriores en una situación realmente crítica que afectó a toda la población y que en términos de política estatal se tradujeron en que la educación se erigió como nunca antes en una de las salvaguardas principales del sistema político y surge entonces en ese contexto el plan C de estudios y o la tercera generación curricular donde ahora se concebía se concebía el perfil amplio del graduado cambiaron de manera drástica los contenidos y las materias de las carreras y la estrategia fue transversalizar mucho más el currículo para hacer una formación más homogénea en algunos sentidos o siguiendo el principio de la formación general integral que tuvo mucho desarrollo en las normas de esta época como principio rector entonces pasábamos de una educación de perfil estrecho o de gran especialización hacia una enseñanza universitaria de perfil amplio por ejemplo mi carrera aquí la psicología sufrió algunas modificaciones a partir de ahí se empezaron a graduar psicólogos generales antes eran psicólogos con especializaciones y otras carreras también esta etapa vino seguida de el último hito digamos que quiero abordar muy someramente antes de entrar a la actualidad todo esto no sirve como historia actualizada no es pura historia porque la actualidad rescata muchos de estos elementos pues lo que siguió la crisis económica fue un SAC o sea un SAC y vino cierta bonanza económica y también restablecimiento de los valores políticos específicamente dentro de la universidad y esto tengo que señalar que fue la última etapa donde Fidel estuvo como presidente al frente de los principales responsabilidades del gobierno del estado y del partido también y se le conoce como el periodo de la batalla de ideas que tuvo el objetivo de recuperar todo digamos la crisis que había pasado el país no solo en términos económicos sino también en términos simbólicos se habían resquebrajado los modelos del hombre nuevo etcétera etcétera y se crearon un conjunto de programas sociales se les llamó donde uno de sus más destacados tienen que ver con el programa de la universalización de la educación superior o sea ya el límite es el mundo en este nivel en el contexto político de la batalla de ideas y se le llamó a esta etapa también la tercera revolución educativa o la nueva universidad o la universalización de la universidad que buscó a inicio de los 2000 priorizar de nuevo los principios de justicia social vía escuela posterior a la crisis que logró expandir el modelo pedagógico basado en valores que se estaba ya de alguna manera emergiendo en la década finales de la década de los 90 pero que ahora con el inicio de los 2000 y a tono con el movimiento internacional de la educación por la ciudadanía y los valores se instauró y se universalizó a todo el país este modelo pedagógico basado en valores que es lo que ocurrió con este programa social específicamente con la educación hubo una explosión de la matrícula universitaria en este periodo vamos a encontrar los datos más importantes los datos más positivos de todos los indicadores educativos en el 2007 se logró tener más de 700.000 estudiantes en la matrícula universitaria lo que representó el año CENI triplicando las cifras del año 89 que fue el año antes de la crisis aumentó la tasa de escolarización terciaria desde 16,3 en el 2002 a más del 60% en el 2006 en cuatro años aunque veremos más adelante de nuevo voy a bajar pero con este indicador del 60% Cuba se puso a la cabeza de la región que ya venía siendo bastante en otros niveles de educación pero menos en educación superior donde en la región la media de tasa de escolarización está entre 30 y 40% los últimos años con que con estas medidas de universalización que tuvieron una base estructural muy interesante y muy ambiciosa y muy cuestionada en términos económicos que fue crear universidades en cada municipio del país para que pudieran entrar todos aquellos que en los años 90 o en otros años por distintas situaciones no pudieron ingresar a la universidad no cumplían los méritos en un sistema de ingreso bastante meritocrático y que en los años 90 reprodujo o reactivó todos los sistemas de reproducción social que se habían de alguna manera atenuado en los años anteriores por lo que se llama este algunos estudiosos le llaman a esta etapa de inicios de de siglo el último ciclo ideal de la política social cubana por toda esta explosión que luego los economistas criticaron muchísimo porque el volumen de este gasto de la educación en la economía fue enorme y dio pie entonces a la actualidad o la nueva etapa de la política de educación superior en el marco de las reformas gubernamentales bueno ya no es tan actual o depende como entendamos la historia ya estas nuevas estas reformas en este año 2017 van cumpliendo 10 años desde que fueron anunciadas por Raúl Castro Ruz quien ya desde el año 2007 había sustituido a Fidel luego del 2006 de su enfermedad entonces bueno actualidad y nueva ya podemos ir también tomando algunos saldos y algunos resultados porque se han implementado muchas de estas de estos anuncios que se hicieron hace ya 10 años bueno esta actualidad ya no tan actual está caracterizada por llamada de muchas maneras reformas gubernamentales excepto el gobierno cubano que no le llama reformas sino actualización del modelo económico y perfeccionamiento del sistema político estas son las maneras en que se han dado a conocer desde el gobierno los cambios muchísimos cambios y uno de los capítulos de ellos es el de la educación superior ¿cuáles son estas características del contexto político que han marcado estos cambios y específicamente de educación superior? bueno pues una renovación de la élite gobernante en todas las áreas del estado del gobierno del partido o sea de la estructura política del país no sólo su principal líder más visible Fidel por Raúl sino el presidente de la asamblea nacional o del parlamento 20 años fue presidente hasta unos años después que Raúl empezó que fue sustituido sustitución de cancilleres de los grandes ministerios en 10 años de reformas han cambiado tres veces los titulares del ministerio de educación superior han cambiado cuatro veces los rectores de la universidad de La Habana hoy anunciaron el cambio del principal órgano de difusión o periódico grama también de institución hay cambios muy intensos visibles en las personas en cambios de personas donde una movida interesante resulta el cambio generacional o sea sí ha habido en términos de lo que le llaman políticas públicas nuevas coaliciones con rasgos de continuidad pero también de cambio un cambio de estrategia este nuevo gobierno con estas nuevas personas cambió la estrategia que se llamó antes batalla de ideas dándole un sentido ideológico y político a las reformas anteriores a la batalla económica con lo cual es muy sintomático que se presenta ahora con el nuevo gobierno una nueva ruta de desarrollo una nueva ruta de cambio con el fin de hacer sostenible el socialismo como se ha dicho en el propio país y un tercer elemento que no estuvo incluido desde el inicio pero que fue muy importante y ha sido está siendo muy importante desde el año 2015 que se anunciara pues la nueva relación bilateral Cuba-Estados Unidos al otro día de este anuncio hubo declaraciones del titular de educación superior que hoy es el primer vicepresidente del país o sea muy importante este esta 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 movilidad hacia arriba del titular del ministerio de educación superior hacia ser ahora el primer vicepresidente del país al otro día del anuncio ya se especificaron algunos acuerdos hechos entre instituciones de Estados Unidos y de Cuba referidos a la educación superior sobre todo de colaboración que antes no estaban aprobadas o bien vistas y con ello se declararon dos rutas fundamentales de cambio y no cambio para el país la primera la actualización del modelo económico y anoto aquí que el 90% del contenido del diseño programático de las reformas escritos en un documento de aprobación pública que se llaman los lineamientos de la política social y económica del Estado y del partido tienen que ver con cuestiones económicas lo cual fundamenta la batalla de ideas o sea que estamos en un momento de cambios económicos aunque con fines políticos y una segunda ruta de continuidad es el perfeccionamiento político como también se lo ha llamado desde el gobierno para hacer el socialismo cubano más perdurable ahora ¿cómo se traspasa el contexto hacia la actual política de educación superior? se plantean desde el año 2011 que se hacen públicas las declaraciones de los cambios de política de educación superior dos caminos uno que tiene que ver con la actualización económica de la política de educación superior a tono con la macro política antes mencionada específicamente relacionados con el ahorro la necesidad de ahorrar y deficientar el gasto educativo así como de capturar divisas a través de la exportación de profesionales o servicios profesionales como un rubro de la economía cubana y así dar objetivo al dar resultado al objetivo histórico de convertir el conocimiento como uno de los principales recursos económicos del país y una segunda ruta de trabajo tiene que ver con aumentar la eficacia política no me voy a detener aquí pero hay numerosas declaraciones de los titulares sobre cómo las universidades cubanas son el principal campo de batalla político ideológico porque ahí se forman las nuevas generaciones la influencia del capitalismo los nuevos valores y entonces cómo hacer aún más intenso el trabajo dentro de las universidades para formar cada vez más profesionales comprometidos con la revolución lo que puse abajo pues es para que se lleven como una idea de cómo anuncia el ministerio educación superior su misión que tiene que ver con la construcción de una sociedad socialista próspera y sostenible mediante la formación de profesionales de nivel superior comprometidos con la revolución los aportes pertinentes de la capacitación de posgrado la ciencia la tecnología la innovación pero bueno en términos narrativos es importante la idea de lo político de lo ideológico el lugar donde además se coloca que es en primer en la primera posición antes de otros tipos de misiones de la educación superior lo que resulta un eje concomitante como ya hemos visto durante toda la trayectoria de la educación superior que acciones principales hay otras aunque no tantas normadas y reglamentadas se aprobaron dentro del ministerio de educación superior para entonarse con las reformas actuales bueno se pueden consultar sobre todo dos resoluciones del año 2010 una aprobada en el 2010 y otra en el 2011 que en esencia ambas regulan y como efecto no deseado constriñen la entrada el ingreso de los jóvenes a la educación superior en primer lugar el nuevo reglamento de organización docente define que ya no hay dos modalidades de estudio presencial y no presencial y la no presencial eran las sedes universitarias municipales donde estudiaba el 80% de la matrícula de educación superior y con este nuevo reglamento lo que se hace es como dice una colega es el inicio del fin de la universalización de la educación superior porque deja de reconocer por reglamento esa modalidad de estudios que no era presencial y que era la hipertrofia de la matrícula de educación superior el 80% y la segunda resolución entonces lo que hace es que justificado en la calidad educativa y del egresado plantea de manera obligatoria los exámenes de ingreso a la educación superior para todas las modalidades de estudio que dije que eran tres cursos regulados diurnos a distancia las tres aprobadas en el reglamento de arriba antiguamente o sea en la resolución previa que se eliminó con esta solo cursos regulados diurnos hacía exámenes de ingreso que como todos los exámenes de ingreso no pueden escapar a una lógica meritocrática de puntaje en Cuba pues se promedia el preuniversitario y además los exámenes de ingreso y en esta resolución lo que hacía era plantear de manera obligatoria tres exámenes a todos los estudiantes que ingresaran a cualquier modalidad historia española y matemática y además aprobar con un mínimo de 60 puntos como requisito indispensable para ingresar a la universidad que antes tampoco estaba establecido un puntaje mínimo luego de esta de estas resoluciones en nombre de la calidad y la pertinencia pero en un gran contexto de en un contexto de gran contracción económica vamos a empezar a ver las cifras para ver resultados ya de toda esta política impulsada con ciertos rasgos de la ANEPO de las nuevas economías de las nuevas políticas económicas bueno este primer gráfico nos muestra del año 2004 la etapa de la bonanza o de la batalla de ideas o el último ciclo ideológico recordemos que el 2007 es el mejor año del presupuesto de gasto y de matrícula educativa cómo se comportó el presupuesto asignado a la educación y a la educación superior aquí debo señalar que como conocedores ustedes o estudiosos de la educación superior Cuba muchos años ha destacado por ser un país que ha sido resaltado por su gran inversión en relación al presupuesto para la educación por ejemplo un informe del Banco Mundial del año 2014 se resaltó que Cuba era el país que más había presupuestado para educación del mundo muy lejos muy adelante del segundo y tercer lugar que eran Timor, Leste y Dinamarca con un 13% de su presupuesto destinado a la educación dentro de ello se estima los datos de educación superior tengo que aclarar aquí que son difícilmente públicos no los publica el centro oficial de datos de Cuba que se llama la oficina nacional de estadística de información no lo da de manera desagregada los datos de presupuestos y gastos solo se dan los datos de educación general y a veces pues uno puede acceder a los datos desagregados que ofrece el Ministerio de Educación Superior que tampoco los publica pero que circulan por otras redes en el prontuario del Ministerio entonces a partir de ahí estas cifras son construidas por una colega y yo un artículo lo que va a salir el año que viene todavía no lo han aprobado pero bueno esto es un adelanto sobre el tema que estamos hablando entonces aquí vemos como recorrido 2007 el CENIT de la educación y también de la educación superior 2008 como la educación se mantiene más o menos en su presupuesto y como la educación superior tiene mayor margen de variabilidad gráfico 2 vemos el gasto en educación superior como proporción del PIB o sea lo diseñado y lo ejecutado vemos la gran diferencia de presupuesto contra el gasto sobre todo a partir del año 2011 como se reduce de manera bastante drástica 2011 es el año en que se empezaron a implementar las normas que antes les hablé del gasto educativo es el año en que se hace pública la nueva política de educación superior y viene coherente entonces la implementación de la política junto con el diseño una de las características del régimen de políticas en Cuba es que a veces primero se implementa y después se diseña entonces bueno esto es una de las muestras de ello lo que hemos encontrado es que los datos empezaron a moverse antes de hacer las declaraciones públicas sobre las nuevas resoluciones lo cual nos habla efectivamente que una implementación va adelante de al menos la argumentación y la comunicación de estas resoluciones que hace bastante difícil el estudio de esta política bueno pues el cuadro 1 aquí se ve un poquito mal pero bueno lo importante es resaltar que en el año 2012 marcado en rojo el gasto educativo fue el peor de todos los rubros del PIB cubano por eso está en rojo está en amarillo de 2011 porque fue el que más descendió respecto a los rubros o sea hubo otros de números brutos peores pero el que sufrió mayor descenso fue el gasto educativo bueno ahí está la tasa de crecimiento no de crecimiento menos 5,3 un dato aquí les doy en el año 2007 el año del CENIC de la matrícula y del gasto también educativo el porciento de PIB estaba alrededor de 13 ya se los mencioné hace un rato pero bueno lo recupero para que vayamos comparando en el año 2013 fue el segundo peor rubro de entre todos mejoramos un punto en el año 2014 el segundo también y en el año 2015 que es el último dato que se ha publicado pues es como el cuarto o quinto rubro menos malo en gastos de educación aquí les repito no se dan datos desagregados por lo cual tenemos que ir haciendo inferencias o construyéndolo también a ver cómo repercute entonces el gasto en otra en otro indicador que son los centros universitarios municipales que acogía en los años de la bonanza al 80% de los estudiantes universitarios y las instituciones de educación superior vemos el descenso del primer de los centros universitarios municipales drástico con la aprobación de la resolución de que desaparecían y la política es pues que se gradúen los que estaban pero no ingresaron más o muy pocos y la línea azul representa las universidades e institutos de educación superior que están sufriendo una leve contracción bajo un proceso llamado de fusión o integración en aras de reducir la carga burocrática de esto o sea lo que está sucediendo es que en vez de crecer los centros universitarios o las instituciones de educación superior en los últimos años están disminuyendo contra la tendencia internacional gráfico 4 pues es una de las más ilustrativas muestra la matrícula de educación superior el pico de más de 700.000 pertenece al año 2007 es el pico histórico y el descenso significó bajó en 5 años o sea lo que dura todo un ciclo escolar en la universidad 3.5 veces esas son las cuentas que estamos sacando acá y el recurve final se da en el último año porque se han tomado desde el año 2016 algunas medidas para recuperar la matrícula universitaria que tuvo su descenso histórico más significativo en los años que estamos viendo de la trayectoria socialista revolucionaria la gráfica 5 bueno específicamente es nada más el tramo de estos 5 años que les hablo del 2000 a 2004 del 2009 a 2014 que representa solo este tramo en números brutos o sea de más de 600.000 a menos de 200.000 el descenso que significó 3.5 veces la gráfica histórica de la matrícula aquí vemos desde el año 75 de la institucionalización de la educación superior el pico antes de la crisis es el primero el pico del 2007 y el descenso hasta el 2014 estos datos son muy reveladores porque el descenso este está ocurriendo en lo que por ejemplo la matrícula de América Latina está subiendo con la salvedad de que lo que más sube en la matrícula de América Latina son las instituciones privadas y por tanto la universidad de paga pero más allá todo el mundo estos últimos 5 años han sido de grandes movilizaciones educativas de grandes movilizaciones de estudiantes profesores recordemos Chile recordemos Brasil justo el 2015 que es hasta el último dato de esta gráfica justo ese año había un gran movimiento en la región mientras la curva en Cuba descendía de manera histórica es bueno poner esto en perspectiva en el contexto de las reformas gubernamentales que ya habíamos hablado perdón si vamos a relajarlo aquí un poco no es para tanto no es para nada es grave la situación muy bien esto es para despertar bueno ya nos queda poco son 10 gráficas estamos en las 7 la gráfica 7 esto fue pues curioseando sobre qué pasaba con las mujeres o desagregando por sexo también tenemos los datos que ya habíamos presentado pero por mujeres lo relevante que encontramos es que la velocidad de disminución de las mujeres respecto a los hombres es mayor o sea si el promedio era de 3.5 en los últimos 5 años de disminución el descenso perdón en las mujeres es de 3.7 cosa que aparentemente no es grave porque la educación superior está altamente feminizada podrían algunos leerlo como que vamos hacia un equilibrio de géneros porque empiezan a haber más hombres que mujeres en una población bastante bien distribuida entre ambos sexos pero para las visiones feministas y de género empieza a ser un indicador a observar aunque no es el indicador que genera mayores grados de desigualdad el indicador que genera que representa mayores grados de desigualdad en esta época de contracción es el de raza donde los que menos por mucho que entran a la universidad son los negros en una población casi de paridad entre blancos negros y mestizos y por ingresos o sea esos son los dos indicadores esos datos no se publican son estimaciones que hacen algunos centros de investigación ahora mismo no los traje pero a quien le interese puede buscar los más son los más preocupantes y en términos actuales esta disminución lo que están planteando muchos trabajos es la desigualdad que trae como efecto colateral por el aumento de los requisitos a la entrada a la universidad y el aumento de la importancia del capital económico también para entrar a la universidad aunque sigue siendo una universidad gratuita se han generado muchos círculos más allá del estado privados de repasadores que le llaman mucho para calzar o complementar de alguna manera la educación actual pues esto es otro indicador que muestra también que no ha superado la educación cubana el sexismo de las carreras ciencias médicas y pedagogía son las carreras de mayor matrícula con ciencias técnicas y tienen un alto grado médicas y pedagogía de mujeres lo cual es otro de los indicadores que se observan para este movimiento actual la gráfica 8 bueno se esperaba son los graduados universitarios hasta el 2013 que disminuyendo la matrícula disminuyeran los graduados se esperan que disminuya mucho más hasta el año 2018 como efecto de las reformas anteriores hasta que hagan impacto en la matrícula las nuevas medidas de este año y bueno aquí hay otra gráfica de matrícula por ramas especialidades que en esencia lo que queremos es destacar la desproporción de algunas ramas en relación a otras en teoría siguiendo la idea de que el estado prioriza aquellas ramas que son más estratégicas para su economía a saberse ciencias médicas y pedagogía siguiendo el principio de exportación de servicios profesionales que se generó en un contexto que no es el actual ahora vamos a ver siguiendo con estos datos aquí tenemos la serie histórica de graduados universitarios la carrera que más ha graduado en los años de revolución pedagogía casi medio millón luego ciencias médicas y después el resto por decirlo así de alguna manera ciencias técnicas también en tercer lugar ahora bien ciencias médicas y pedagogía son las carreras que el estado ha priorizado para como decimos exportar los servicios profesionales y a partir de ahí ingresar divisas al país como uno de los objetivos estratégicos de esta reforma este lineamiento se creó en otro contexto político donde el mapa geopolítico de la región figuraba de otra manera con un Brasil con otro gobierno Venezuela de otra manera entonces cuando estos ideos fueron a colaborar por supuesto servicios cobrables a Brasil miles de médicos en Venezuela miles de maestros y médicos en Argentina también médicos maestros perdón sobre todo en México tenemos varios maestros sobre todo que vienen a hacer alfabetización a centros más atrasados en Ecuador hubo mucho servicio a intercambio de profesionales al punto que generaron una gran crisis migratoria hace más de un año también pero lo que pasa es que hoy los gobiernos de todos esos países han cambiado y por tanto esta relación de intercambio profesional también y por tanto lo que se tenía planificado no se está cumpliendo como lo vamos a ver aquí que es el último indicador que les voy a mostrar sobre exportaciones de bienes y servicios según el PIB con lo que quiero transmitir es que la estrategia del gobierno cubano de desarrollar una economía basada en la exportación de bienes y servicios no parece ser hasta el momento una estrategia sólida o consolidada por los datos que va ofreciendo en vez de aumentar está fluctúa disminuye avanza lo que no da cuenta de una estrategia y resultado consolidado no se observa una estrategia clara económica en pos del desarrollo ni de la eficiencia ahora bien si del ahorro o sea si lo que dijimos al inicio la ruta fundamental de la política de educación superior atemperada al contexto actual era lograr una política o unos resultados de educación más eficientes más redituables se está logrando en el sentido del ahorro pero no tanto así en el sentido de la eficiencia al observar junto con otros datos este por ejemplo quedaría cuenta de cómo de la inversión de ese gasto en educación de cara al crecimiento de la economía parece que no está impactando lo que no es una nueva noticia Cuba en términos históricos es uno de los países que más ha invertido en capital humano a la vez que no presenta importantes índices de desarrollo económico en la región entonces hay una aparente desconexión entre mano de obra calificada y desarrollo económico lo que se esperaría que hubiera sido distinto a lo largo de todas estas décadas y parece que se está repitiendo en el momento actual conclusiones bueno conclusiones sobre el cambio y la continuidad de la política educativa estatal primero que cambia no es diseñable al contrario no es externo no es una externalidad como le llaman los economistas observar los cambios del nuevo contexto político porque ha marcado profundamente la nueva dinámica de la educación ¿cuáles características? bueno el contexto político nacional como ya dijimos efectivamente un nuevo gobierno con nuevos actores y un nuevo pacto social que se ha llamado los nuevos lineamientos o la batalla económica digo pacto social porque todos son procesos públicos consultados y donde ha participado toda la población no ha sido un proceso unilateral un nuevo contexto internacional donde es muy importante las relaciones Cuba-Estados Unidos las relaciones nuevas con América Latina ya no son las mismas del inicio de la reforma como les decía muchos cambios políticos que han obligado a Cuba a nuevas miradas a otros países Europa Rusia y China con China hay grandes colaboraciones educativas y con Rusia no tanto pero también importantes y otros países africanos también como Angola y Sudáfrica están siendo uno de los principales países donde trabajan colaboradores de la educación y de la salud cubana bueno un cambio a mi opinión el más importante disminución significativa de todos los indicadores educativos lo cual nos está hablando de una contrapolítica histórica presupuesto gasto escuelas matrícula egreso todos becados que no lo mencioné todos los indicadores educativos lo que muestran como resultado de esta política bajo las reformas es disminución importantísimas históricas incluso que se registra también aunque no hay datos como les decía no oficiales porque son oficiales los que publican los centros de investigación pero no al modo de la oficina nacional de estadísticas e investigación se registra un aumento una reactivación de los procesos de desigualdad social donde la escuela está de nuevo volviendo a reproducir dinámicas sociales que se habían atenuado por muchos años y donde ellas están siendo reactivadas en estos tiempos de crisis donde el capital económico está siendo cada vez más importante para estudiar a la universidad en el sentido desde que ahora mismo muchos jóvenes muchas familias pagan profesores privados que ya es una figura legal fueron parte de las reformas de estos últimos años que no pueden ejercer su trabajo o sea no pueden ser profesores públicos y a la vez privados profesores del estado y a la vez privados sino que solo privados ofrecen de manera legal servicios de repaso o de afianzamiento y se dan desde la primaria hasta la universidad y este acceso esta posibilidad estos recursos que destina la familia para ello está marcando de manera importante el ingreso a la universidad hay estudios en curso sobre ello también en este contexto hay nuevos actores educativos privados no solo estos llamados repasadores que repito son legales es importante y hay una lucha por no estigmatizarlo aunque impere la educación estatal también la iglesia está siendo parece una ironía de la historia pero la iglesia católica está siendo un actor muy importante en toda la modernización de la educación entonces dan cursos gratuitos de inglés de computación de repaso para la universidad de manera legal legítima permitida lo cual está dando nuevas señales de cambio y de la dinámica educativa y bueno junto con todo lo anterior se está conformando un nuevo paradigma de la política de educación superior quizás ahora mismo el principal dilema del gobierno es que no logra cubrir todas las plazas que ofrece o sea dicho en otras palabras los estudiantes no quieren entrar a la universidad los jóvenes hay un esto no es una cosa particular de Cuba por supuesto pero hay un nuevo paradigma hay un nuevo valor hay nuevas percepciones de la educación superior en Cuba y están ligadas mucho al tema desde el gobierno del ahorro del ahorro del gasto y no tanto de la eficiencia o sea es usual que uno encuentre en los medios de comunicación ahora bueno mensajes cuánto cuesta el estado que estudien los jóvenes cuánto se le paga un profesor por empezar a inculcar esta cultura de la economía de aunque la ciudadanía no pague al estado le cuesta y en este sentido se está generando una nueva idea de lo que es la educación superior y bueno hay en camino un nuevo modelo educativo que se está en plena discusión con grandes tintes de modernización se está pensando en estrechar los años de estudio o sea se está pensando ya se ha aprobado en algunas carreras de 5 a 4 se están cambiando las modalidades de enseñanza del inglés que vayan por cuenta de los estudiantes y no por las instituciones descargándose de las instituciones de varios contenidos para poder estrechar los años y así ahorrar los años de estudio entonces bueno que continúa parece muy poco en relación a lo que cambia pero es mucho porque lo que hemos visto es que aunque cambian las decisiones sobre todo sus contenidos las maneras de decidir cómo se hace la política educativa se mantiene se mantiene la lógica del proceso decisional sigue siendo aunque no de manera hegemónica la educación del Estado y por último ya para discutir luego quizás como pies forzados en en la en el debate en las preguntas qué problemas actuales pues vemos hoy de la política educativa en Cuba de la educación superior bueno en primer lugar cómo se inserta el paradigma educativo la política de educación superior en el modelo de desarrollo qué tipo de desarrollo queremos y sobre todo no sólo cuál queremos cuál estamos teniendo eso es importante y qué papel tiene la educación en ese modelo de desarrollo en una economía donde la exportación de bienes y servicios calificados ya no está siendo el primer rubro sino una economía que depende de las remesas de Estados Unidos se estima que en segundo lugar y en primer lugar del turismo un turismo que ha crecido luego de la nueva relación Estados Unidos Cuba o sea qué lugar qué prioridad tiene la educación superior en ese panorama pues otro problema que es una discusión general son la naturaleza cambiante de las políticas de educación que se van moviendo entre política económica y política social las vamos midiendo por cuánto nos cuesta un estudiante y vamos perdiendo de vista a veces si de verdad está siendo justa si está cumpliendo la misión de la justicia la igualdad y la equidad es un gran dilema sobre todo en un contexto de crisis económica cómo no reñir la política social con la política económica y ser eficaz eficiente es importante en términos económicos pero también cómo mantener los principios por los cuales ha nacido la política de educación cubana socialista el dilema de la desigualdad social cómo la educación que es un dilema histórico de la sociología de la educación de la política de la educación cómo al menos no empeorar o sea hablamos hay un texto hace poco que escribí que ya no hablo de grupos vulnerables sino de grupos vulnerados por la política y este nos lleva al otro dilema de la creciente discusión que existe entre los analistas en Cuba entre la universalidad y la focalización de las políticas o sea hay una idea de que todos somos iguales que todos arrancamos del mismo lugar de homogenización y estandarización en la política de educación superior no se reconocen en el diseño grupos vulnerados grupos vulnerables solo los discapacitados o sea es un diseño que todos los jóvenes somos iguales blancos negros hembras varones del campo de la ciudad no discrimina la política en términos de diseño en esas diferencias y termina por vulnerar aún más los grupos que ya venían con cierta desventaja hay una discusión desde el gobierno entre la igualdad y el igualitarismo que está tratando de resolver esa cuestión pero hay una gran resistencia a la focalización y por último bueno un tema que ha apasionado a muchos estudiosos y es la migración calificada la fuga de cerebro como también se le llama en fin se ha estudiado y en México hay estudios muy interesantes sobre la migración cubana que son de alta calificación por ejemplo entonces son recursos que el estado cubano invirtió desarrolló creó y no los puede aprovechar porque existe una migración que está golpeando muchísimo ya no solo los indicadores sino por ejemplo la misma demografía de Cuba o sea la sustitución demográfica ahora mismo tiende a cero se estima que de aquí a cinco años vamos a ver menos de los que hay ahora y que la mayor proporción de la población van a ser ya pensionados y jubilados y cada vez va a ser más difícil para las personas en edades laborales mantenerse a sí mismos a su descendencia y a la vez a los adultos mayores entonces todos estos desafíos están también de cara a la educación uno de los colegas con los que trabaja en la tesis decía bueno que a veces también le pedimos mucho a la educación y tenemos que ser sensatos de hasta dónde qué nos puede resolver en qué nos puede ayudar y pues están ahí lanzadas las provocaciones para la otra fase doctora muchas gracias creo que una gran riqueza de programa a pesar que no estaba contemplado así es la presentación de una diversidad de enfoques para los análisis creo que el análisis que hoy nos ha presentado la doctora como dice ella pues son retos y que esperemos que dentro de 10 minutos se puedan expresar por parte de ustedes las preguntas que tratarían de contestar algunos de los retos que nos lanzó la doctora entonces nos vemos aquí dentro de 10 minutos y las sedes esperaríamos sus participaciones a las dos sedes que ya se les avisaron muchas gracias y primera llamada primera primera ¡Gracias!